Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de La Patilla y de Semillas de Patilla. Les saluda como siempre Rayli Luján y bienvenidos a un nuevo espacio. Pues hoy se encuentra con nosotros Víctor Jurado, candidato de la unidad a la Alcaldía de Miranda en el Estado Falcón. Bueno, la Alcaldía de Coro, también conocida. Él va a hablar un poco acerca de los temas más importantes que perjudican a la población en esta zona y también las propuestas que traerá luego de estas elecciones municipales del 8 de diciembre. Bienvenido, Víctor. Gracias Rayli, por supuesto. Gracias a todos los seguidores de La Patilla y que nos dan la oportunidad de dispensar, por supuesto, nuestro conocimiento, nuestras ideas y sobre todo las ganas de trabajar a través de estas cámaras y de la web. Bueno, Coro, raíz histórica de Venezuela, conocido como la primera ciudad de Venezuela. Arribamos el pasado 26 de julio a 486 años de fundada, ¿verdad? Por Juan de Ampíes y una ciudad que ha venido en un franco deterioro en los últimos años. Cuando hablamos de Coro, tenemos que hablar de su capacidad turística, de la importancia de potenciar a través del turismo y reactivar la economía. Hablamos de su zona de valor histórico, bastante conocido, por hoy la capital, el municipio de Miranda como tal, comprendido por siete parroquias, entre ellos tres parroquias urbanas y sus cuatro parroquias foranes, la capital del estado Falcón. Correcto. Principalmente los problemas en el caso de la inseguridad, que es un tema de competencia nacional, pero que no escapa a nuestro municipio de esta realidad. A diario, bueno, el número de delitos menores, hurtos, robos y asesinatos que se cometen, nos llevan, por supuesto, a dispensar una política preventiva en materia de seguridad ciudadana y una política de seguridad ciudadana que aborden directamente las problemáticas que tenemos. ¿Cómo se ha manejado hasta ahora esa tasa de violencia, que no solo ha incrementado a nivel nacional, sino también en esta región? Sí, mira, yo siempre he dicho que la descentralización es un punto bastante importante. Y en la medida que los gobernantes locales, aun cuando no es una competencia directa, ataquen, metan en el pecho lo que es el tema de la inseguridad con políticas preventivas, nosotros hablamos del fortalecimiento al deporte recreativo y de alta competencia, hemos hablado del apoyo a través de las tareas comunales o vecinales, tareas dirigidas en cada uno de los sectores, hemos hablado, por supuesto, de la generación de empleo, que es un tema de carácter nacional, pero que sin duda alguna es vital para disminuir los índices delictivos en el país y, por supuesto, en cada uno de los estados y en los 335 municipios, y nosotros no escapamos de esta realidad. Es, sin duda alguna, también la recolección de los residuos sólidos domésticos y domiciliarios, uno de los principales problemas, aunado también a la recolección de los residuos sólidos industriales, me refiero al tema de la basura, del aseo, de los principales problemas que hoy afecta a la coreanidad. Por supuesto, una ciudad que se debe potenciar hacia el turismo, hay factores que inciden directamente, como es el tener servicios públicos de calidad y entre estos, bueno, puedes observar las calles a oscuras, la ciudad parece una verdadera boca de lobo, el tema de la inseguridad, ya lo comentábamos, el tema de la vialidad, cuando es una vialidad en Franco de Terioro, con fallas de bordes, algunos hundimientos, pies de cocodrilo, que son fallas notables, que hacen que la vialidad esté devastada en un 65%. La zona de valor histórico, que es mucho más allá que el casco histórico, recordemos que Coro es un patrimonio cultural de la humanidad, lo que es nombrada por la UNESCO, decretada y por demás que sería un gran gancho para el turismo, nosotros creemos firmemente que el progreso de Coro está asignado a la gran empresa, a la gran industria, perdón, que no contamina, y esa gran industria que no contamina es el turismo, y eso se basa para que el turismo pueda funcionar en buenos servicios públicos, en la atención, por supuesto el tema de la electricidad, que hoy en día es un tema nacional, y que la gente sabe las condiciones que tenemos de precariedad, no solo en el suministro, sino en la generación, la falta de mantenimiento, partiendo de que debe existir en todas las áreas del poder público municipal y así en todas las estructuras de poder, una política de mantenimiento preventivo. Eso hace que en el caso de nuestro municipio, el tema del servicio eléctrico no sea solo con estos apagones nacionales, sino que en Coro, e incluso jocosamente, se dice que no es que se va a la luz, sino que llega por ratico, y eso es un problema que atenta directamente contra el desarrollo turístico, que es un municipio que tiene un potencial impresionante, que tiene un pueblo con calidad de servicio, que tiene gente dispuesta a servir a la colectividad, y sobre todo que los coreanos se caracterizan por ser buenos anfitriones, pero cuando no hay servicios públicos de calidad, cuando no hay un gobierno con eficiencia, donde se planifique, donde el ornato y el embellecimiento juegan un papel fundamental, pero entonces donde exista una planificación y un ordenamiento urbano, que le dé el carácter de ciudad y el gentilicio que merece, entonces todo esto entra en un descenso, y hoy tenemos las realidades que tenemos. Y hemos visto también cómo ha caído en descenso, pues el tema este del casco histórico, pues hemos visto también las denuncias que se han hecho con respecto a la falta de mantenimiento que ha tenido, ¿cuál sería entonces la propuesta para recuperar esto? Pues sabemos que se tendría que trabajar entonces tanto con el gobierno regional como con el gobierno central. Sí, la mancomunidad y las ganas de trabajar deben ser fundamentales, el deseo de hacer las cosas bien para que pasen cosas buenas, el deseo de, como dice un gran poeta, además de escritor y además de la coreanidad, el profesor Tito Guerra, que siempre lo cito, Coro necesita gente que la quiera, al igual que todo el país. Estamos hablando de un municipio que tiene más de 211 mil habitantes, comprende siete parroquias, que es muy fácil abordar el tema de la zona de valor histórico, con una política de preservación y conservación de estos bienes inmuebles patrimoniales. Nosotros nos disponemos, por supuesto, a crear una comisión donde se integre el Colegio de Ingenieros de Venezuela, donde tenga presencia las principales universidades como el Instituto Politécnico Alonso Gamero, la Universidad Francisco Miranda, que es el alma mater de nuestra ciudad y, por supuesto, de todo el Estado de Falcón, una universidad de referencia nacional y donde, por cierto, venimos egresados nosotros, fuimos dirigentes estudiantiles, a los fines de construir una comisión que se encargue de la supervisión, del control de estos bienes inmuebles patrimoniales, pasando primero por una etapa de conservación y preservación de esos bienes inmuebles y en un supuesto negado de que la infraestructura esté en un franco deterioro, a acceder a lo que es una política de desmontaje, que no es igual a una política de demolición. Las políticas de demolición acaban con todo y eso te permite que pierdas elementos estructurales que pueden ser conservados, que son de valor histórico importante, de la época, que ascienden a más de 200 años y que pueden ser vueltos a utilizar en los procesos de reconstrucción de otras infraestructuras patrimoniales. Solo así, dándole, mejorando, por supuesto, llevando a cabo una política de mantenimiento preventivo, albergando el turismo, brindando servicios públicos de calidad. Yo, a propósito, sé que el tiempo en televisión es muy corto, y sobre todo a través de la web. Pero, mira, Coro hablamos de potenciarla hacia el turismo y hacia allá es donde podemos mirar el progreso de nuestro municipio. Ahora, cuando viene a propósito un mes de agosto, donde la gente se encuentra con una vialidad en mal estado, cuando la gente se encuentra con un suministro eléctrico en pésimas condiciones, que no son apagones, sino que son alumbrones, ya han buscado hasta palabras bonitas, ya los llaman cortes programados, en vista de tratar de disfrazar la calamidad, pero, al fin y al cabo, el pueblo sufre igual. Entonces, cuando ves también que la seguridad es uno de los temas de mayor temer del turista, cuando ves que teníamos un aeropuerto con condiciones de aeropuerto internacional y por el abandono y la mala administración del gobierno lo llevaron a perder las categorías de vuelos internacionales, en la actualidad solo salen dos vuelos nacionales, y entonces tú me dirás, bueno, ¿en qué influye todo esto? Desde el que vende las empanadas hasta el que taxea, el atractivo turístico y la presencia del turista en nuestro municipio era fundamental para el desarrollo económico. Y se debe atacar profundamente la parte de la inseguridad también. Que, por cierto, nos está llegando una pregunta a través del Twitter del usuario arroba Prime Resistance. Él dice, Víctor, ¿están extorsionando de nuevo a los comerciantes desde la nueva cárcel? ¿Hasta cuándo? Bueno, imagínate, ¿no? Es un tema ya de régimen penitenciario, pero por supuesto que afecta a nuestro municipio. Y nosotros hemos sido bien claros en eso. No se trata de las competencias de un alcalde. Todo aquello que afecte la ciudadanía, todo aquello que traiga mejoras, o que traiga en este caso, que afecte la población, es de nuestra incumbencia. Y como primer... El alcalde debe ser, en primer lugar, el conserje de la ciudad. Y además de eso, el alcalde es el primer ciudadano. Y como tal, que le afecte, que le duele a la ciudad, debe afrontar los problemas. En el caso de las extorsiones, por supuesto que hay que crear ahí unos elementos especiales en la información que permitan, ayudando con los planes de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado, ya a colocarle un parado a este tema. De verdad, Coro se potencia a través de la inversión. Y nosotros queremos la construcción de un municipio donde venga los empresarios, los medianos y pequeños comerciantes a invertir en nuestra tierra. Pero para que eso pase, debemos generar las condiciones, el clima, para que el empresario, para que el inversionista, tenga, primeramente, seguridad jurídica. Y, por supuesto, elementar la seguridad ciudadana. Que tenga servicios públicos de calidad, solo así. Con esas condiciones, seguro estamos que vendrán mayores inversiones para nuestro municipio y con ellas, con las inversiones, mayores fuentes de empleo para nuestros ciudadanos, para que nuestros jóvenes lo deseen el día pasado. Con respecto a estas inversiones también de lo que son las empresas privadas, ¿ustedes ya, como equipo de la unidad, han podido tener comunicación con estos comerciantes, con estos empresarios? Mira, no. Estamos trabajando en una política amplia, plural, de presentarle a la colectividad propuestas y en la medida que el empresario, que el inversionista vea que hay condiciones de desarrollo, que hay calidad y que hay un camino abonado hacia el progreso, evidentemente, se van a acercar a invertir por el municipio y para el municipio. Nosotros, yo lo decía en estos días, a propósito, que estaba en un sector muy popular, que fue denominado en esta visita del gobierno en la calle, que no es más que un despliegue publicitario de marketing, porque para la muestra un botón, el barrio Sumurucuare, una gente a la cual tenemos mucha empatía con ello, un sector bastante deteriorado y olvidado por el gobierno, al igual que La Cañada, al igual que San José, tuvo su vialidad, ves las condiciones de las viviendas, las condiciones de generación de empleo de las personas que están allí y bueno, y pasa lo mismo que en todos los barrios del país. Y yo lo decía, antes los hogares más humildes veían cifradas las esperanzas de progreso y de bienestar, lo decían en el término jocoso y popular, la esperanza de sacarle el pie del barro a la familia, en el muchacho que iba a la universidad, que iba a cursar estudios o en el que hacía un cursito de herrero o de albañil o de electricista. Y la gran realidad es que después de la preparación se egrese por mediante un curso o mediante la preparación universitaria, nuestros jóvenes salen a ingresar a una lista de desempleados y esto por supuesto que trae, trae una gran deserción con el proceso de formación y por otro lado tienen que emigrar a otras latitudes en busca de un empleo para poder administrar lo que es su sustento, poder responder a su sustento y por supuesto poder mantener un núcleo familiar. Entonces esto ha venido como que emigrando todo ese talento valioso que tenemos en el municipio y el propósito nuestro no es ni siquiera llenar el programa de las expectativas negativas que puedan existir en la actualidad por falta de gerencia, de planificación. Se ha venido manteniendo el municipio en una etapa de improvisaciones como muchos municipios del país y creo que ha llegado la hora de darle calidad de vida a los coreanos, darle tranquilidad, darle paz y eso se hace con planificación. Hay ordenanzas claras en muchos municipios y nuestro municipio es uno de ellos como la ordenanza del perfil de los cargos que te habla desde el punto de vista de la capacidad de la gerencia, del conocimiento que tienen que tener cada uno de los directores y más que estar allí por un compadrazgo, por un amistado, por un favor de electoral adquirido en campaña que estén allí por su capacidad de gerencia y lo que tienen que ofrecerle a la colectividad. Ese es nuestro principal norte, ese es nuestro objetivo, esa es la disposición para hacer las cosas bien y como lo decía Gandhi, si queremos realmente cambiar la historia entonces debemos hacer no repetir la misma historia sino hacer una historia nueva y en eso estamos trabajando. Bien, bueno, ahora quisiera también leer acá las preguntas que nos están llegando a través de la etiqueta Semillas de Patillas, les recordamos que pueden enviar todas sus opiniones y referencias a través de esta etiqueta, las preguntas que le quieran hacer a Víctor, pues estaremos muy atentos acá. Acá nos han llegado varias preguntas, el usuario arroba Ray Molina L pregunta que no te olvides de la UNEFM, pide que puedes hacer por ellos, también el usuario Carlos Chiquito pregunta ¿qué le propone Víctor Jurado a la comunidad de Pantano Abajo y Parroquia Santa Ana? Por mi parte también quisiera saber cuál sería entonces tu propuesta para ese sector oficialista o ese sector afecto al gobierno nacional que sabemos que está muy presente en el estado Falcón. Mira, nosotros el municipio de Miranda es un municipio que se ha venido ganando cuando revisas el histórico electoral el mundo democrático la Muga ha venido ganando todos los procesos electorales uno mientras va avanzando en el progreso del histórico electoral vas viendo que nuestra votación va aumentando hasta las últimas elecciones el pasado 14 de abril donde aumentamos a más de 10.000 votos de ventaja con respecto a Molina que hablaba de la universidad de hecho lo mencionábamos la universidad Francisco de Miranda además que venimos egresados ahí hicimos dirigencia de ahí sabemos las calamidades de los muchachos sabemos la necesidad que existe de entrelazar el sistema de transporte del municipio con la universidad de coordinar además porque nuestro desarrollo está atado coro es una ciudad universitaria como en la Francisco y otras universidades está pegado pues a los convenios que podamos hacer con la universidad yo he propuesto incluso una mancomunidad para la supervisión y el control de las obras de envergadura que se realicen en nuestro municipio todas las obras en materia de vialidad en materia de infraestructura en materia de construcción de viviendas de canchas y de desarrollo de progreso para el municipio tienen que estar supervisados por nuestras casas de estudio en el caso de la Francisco del Instituto Politécnico que gradúan profesionales capacitados y que tienen profesionales competentes en las áreas civiles de la ingeniería civil y en otras áreas también los procesos de formación en el caso que nosotros hemos hablado de la masificación del deporte pero disciplinadamente a través de los promotores deportivos mira el mes de agosto tú veías muchos jóvenes y eso pasa en todo el país es un tema de referencia nacional que no hayaban que hacer y con ese tiempo de ocio ahí ahora bien ¿qué hace aquel joven cuando tiene un tiempo de ocio no está haciendo nada está en la casa no hay instalaciones deportivas no hay promoción del deporte no hay entrenadores que los motiven las instalaciones están en franco deterioro entonces tampoco hay un sistema que le dé continuidad en vacaciones a lo que es la tarea dirigida obviamente la mente empieza a dar vueltas y entonces ocurre lo que es el índice delictivo se va incrementando en las vacaciones nosotros proponemos en el caso de las universidades que gradúan a diario profesionales en el caso de recreación y deporte educación, recreación y deporte bueno a partir del sexto semestre ya es una ley lo que es el servicio comunitario y establecer por lo que nos lo permite la ley del régimen municipal a través del artículo 88 lo que es la disposición de creación de bolsas de trabajo o becas de trabajo que permitan incentivar a esos promotores deportivos que a su vez de cumplir con ese compromiso académico vayan con emotividad con entusiasmo con motivación a llevar dispensar esas herramientas deportivas y administrar también el material la política deportiva no es regalar un balón una malla y tomarte una foto regalar rehabilitar una cancha y tomarte una foto porque si no hay alguien que oriente nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores y a todas las personas que quieran hacer el deporte no no tiene edad es el deporte de recreación ahora también hay otro escenario con la parte juvenil y bueno tú viniendo de la dirigencia estudiantil me gustaría que enviaras un mensaje también a aquellos jóvenes que en lugar de quedarse prefieren irse a otros países por el tema del desempleo por el tema de la inseguridad no pasa solo en coro pasa en todo el país ¿cuál es el mensaje entonces? Mira nosotros somos luchadores desde muy temprano hay quienes dicen coloquialmente hablando que somos muy muchachos no es que seamos muy muchachos sino es desde muy temprano ahora nos preocupamos por las reivindicaciones de la gente por mejorar la calidad de vida y eso ha sido un norte el mensaje de esas personas la lucha es acá la lucha no es en otro lado la lucha se da en la medida de que convencemos a la gente que es posible construir un país donde se impulse lo hecho en Venezuela donde y lo decían muchos de nuestros dirigentes nacionales ya aquí el pabellón no es criollo el pabellón es importado revisas y las caragotas son de Brasil la carne es de Argentina el arroz es de otro país y así sucesivamente bueno nosotros tenemos tenemos que promover lo nuestro y para promover lo nuestro tenemos que quedarnos aquí para generar empleo para trabajar a favor del país y por supuesto para impulsar que lejos de convertirnos en lo que nos han convertido hasta ahora que es un país importador podamos ser exportadores de lo nuestro había una pregunta en el twitter que se me pasaba en cuanto a pantano abajo nosotros estuvimos en una asamblea en esta misma semana ya un sector bastante importante donde ellos viven de la economía informal en cuanto a la pescadería ellos es un gusto pasar por ahí tú los ves artesanalmente pelando sus camarones y bueno hay que establecer una política que lleve a que estas personas que hacen una actividad económica la hagan de manera ordenada disciplinada apoyarlo con créditos con microcréditos pero sobre todo con la orientación técnica de lo que debe ser un microempresario a ellos por supuesto también el tema de la vialidad los ha afectado mucho tienen incluso allí está ubicado el aeropuerto José Leonardo Chirino y hay problemas de olores nauseabundos productos de no la canalización de las aguas servidas de manera ordenada y coordinada ¿el tema de la basura cómo se va a controlar esta situación también? el tema del aseo urbano para nosotros es complejo en la actualidad porque producto de la mala administración y las improvisaciones la colocación de personas que no tienen la capacidad han llevado que lo que fue una construcción de una mancomunidad para varios municipios como era la construcción de un relleno sanitario fue convertido por la mala administración en un vulgar botadero de basura ¿qué tenemos ahora? bueno lo que tenemos ahora es que tú sabes que la construcción de un relleno sanitario es una obra de envergadura lleva un protocolo de administración tiene que haber una pesa para saber el número de toneladas que ingresa diario a ese relleno sanitario lleva un geotextil la colocación de cada fosa cada fosa tiene una capacidad de almacenamiento de la basura que va a su disposición final porque lo que primero tenemos que tener es una política que nos permita disminuir el número de residuos sólidos que van a su disposición final y una de esas políticas que ayudaría a disminuir es el reciclaje que es un tema que internacionalmente incluso ha venido ganando bastante fuerza y que puede ser de acuerdo una cultura de reciclaje trabajándolo con las instituciones educativas con los comercios puede cobrar fuerza y lograr que el número de toneladas que van a la disposición final sean menores para así alargar la vida útil de la fosa y por supuesto mejorar nuestro medio ambiente que ha pasado aquí se rompió el geotectil no se han respetado lo que es la fumarola que es para que despeda el gas metano y no ocurra ningún estallido en los rellenos sanitarios el caso de las lagunas de tratamiento de los líquidos lesiviados se han perdido y obviamente colapsó el relleno sanitario y hoy tienes un vulgar botadero de basura ahora bien que hacer primero es el saneamiento y el replanteo de las condiciones de saneamiento de este relleno sanitario y por otro lado no se trata de adquirir hoy en día no hay camiones compactadores en la ciudad la ciudad la basura se está recogiendo en camiones normales 350 de baranda por cierto donde hay una separación entre una baranda y otra y eso hace que algunos residuos caigan en el pavimento y bueno y el muchacho cuando deposita la bolsa algunas caen dentro del camión y otras fuera y además las condiciones de salubridad y de seguridad industrial del trabajador del aseo no son nada dignas no son óptimas y atentas también contra la salud de ellos entonces se trata de la supervisión y por eso nosotros ganamos aquí con el concepto de la supervisión del control de la vigilancia y de la gerencia en la medida que tú supervises no puede ser posible que se hagan dotaciones de 10, de 20, de 15 camiones o de 4 camiones y a una semana tú pasas y ves en lo mal llamado zona industrial un vulgar cementerio de camiones compactadores ah bueno ¿qué propone el equipo? porque no se trata de Víctor Durado nosotros hemos hablado siempre de un equipo multidisciplinario con conocimiento en las distintas áreas del poder público municipal que nos lleven a hacer una gestión de progreso a igual que la presencia de concejales mira tenemos ya casi ya los concejales actuales arriban a 9 años es más que una beca que le han dado allí y no dispensan políticas acertadas en la creación de ordenanzas y el cumplimiento de las mismas ni supervisión en los trabajos que hace la alcaldía por obvias se impone también de que conjunto con el equipo de capacidad de gerencia y de profesionales mira nosotros estamos trabajando de la mano con el colegio de ingenieros con el colegio de abogados con el colegio de arquitectos escuchando opiniones tenemos a diario un recorrido por distintas comunidades con nuestros candidatos a concejales los candidatos a concejales ¿cómo ha sido la receptividad de esta alternativa democrática? muy bien te lo decía es una ciudad que viene empujando hacia el progreso que no ha doblado allí las piernas que se ha mantenido que cada vez se compromete más con ese proceso de cambio y transformación hacia lo positivo porque hay cambios que son malos y hay cambios que son positivos nosotros apostamos a un cambio donde impere el trabajo y el progreso y ese cambio lo estamos impulsando con una plataforma también de concejales de la mesa de la unidad que permitan hacer ordenanzas y seguimiento al presupuesto del municipio y el cumplimiento de esas ordenanzas en la medida de que cumplamos las ordenanzas que creemos también y me proponían en días pasados en pantano abajo por cierto los concejales tanto los de la lista como los de varios circuitos la creación de una ordenanza de convivencia ciudadana que es importante y yo creo que todos los municipios del país porque estamos hablando a un programa nacional deben tomar como ejemplo la creación de ordenanzas si es que ya no las tienen de ordenanzas que ayuden a la sana convivencia porque el alcalde es el gobernante más cercano y me preguntaban bueno el presidente tiene bastante atribución el gobernador también tiene bastante atribución pero ese gobernante que tú puedes tocarle la puerta en tu comunidad que puedes llegarle y decir sabes aunque el tema del agua potable no es de tu incumbencia tú también lo sufres y lo padeces directamente con nosotros y está en tu localidad entonces sal a luchar en la medida de los parámetros que te da la constitución dentro de la constitución a exigir mejores servicios yo lo decía y creo que lo comentamos al principio una ciudad que se potencia hacia el turismo que hablamos del turismo al igual que otras ciudades del país importante que debe ser una de yo creo yo creo firmemente en esa empresa que no contamina que es la del turismo bueno lo primero que tiene que tener son servicios públicos de calidad ahora cuando llega el mes de agosto y tú ves que no han arreglado la vialidad y tú ves que el gas es pésimo el sistema el suministro de gas cuando tú ves además que el sistema eléctrico no funciona en el mes de agosto ¿qué haces? ahuyentas el turismo y por ende ahuyentas la inversión y por supuesto le quitas la oportunidad al coreano a la coreana de tener un ingreso a través de la generación de empleo que produce la permanencia del turismo en nuestro municipio entonces estamos focalizados en eso nuestra plan y estrategia de de gobernabilidad está basado en el trabajo en el trabajo por la comunidad lo decíamos la política como lo decía claramente la gente y como ha venido siendo un dicho más que todo eclesiástico y la iglesia la política es la forma más excelsa de practicar la caridad humana y la política indica servicio eso es lo que nos motiva y lo que hace que jóvenes como nosotros que tenemos esa empatía con la comunidad nos dediquemos a servir a la ciudadanía y por supuesto a la colectividad lo que principalmente nos ha llevado a tomar la decisión la batuta de hace dos años a participar nosotros somos candidatos electos a un proceso primario donde tuvo la oportunidad de votar la colectividad y lo que nos motiva y nos da más fuerza es ver las condiciones de deterioro en lo que está una ciudad que hoy debería ser ejemplo porque somos la ciudad más antigua y como decía uno de nuestros historiadores locales este el profesor Carlos González Batista coro donde comienza Venezuela debería ser casi que la vitrina el ejemplo y hoy vemos cuando vemos servicios públicos deficientes cuando vemos una gestión improvisada y que nos ha llevado hacia el desastre que existen necesidades de impulsar vientos de cambio que nos lleven al progreso bien bueno Víctor agradeciendo tu participación me gustaría que enviara finalmente un mensaje a toda esa población no solo coreana sino a toda la población general de ir a votar de asistir a las urnas este próximo 8 de diciembre pues sabemos que estamos en un proceso de desmotivación pero todavía es posible yo quisiera que enviaras entonces el mensaje final mire es importante aunque no estamos en épocas electorales necesitamos el cronograma del CNE si podemos darle algunas reflexiones a la gente yo sé que mucha gente puede estar desmotivada me decía un amigo que era muy fanático por cierto del fútbol a propósito que el deporte está olvidado en nuestro país y por supuesto nuestro municipio no escapa a eso nuestros muchachos del Unión Atlético Falcón y de otros equipos tienen que hacer vaca para viajar y de aquí a allá por supuesto hay algunos aportes pero son que pueden venir del gobierno pero hace falta meterle más la mano al tema deportivo entonces me decía un amigo el hecho de que un árbitro cante una mano a favor de otro equipo o en contra tuya el hecho de que a veces dejen pasar algunas infracciones no quiere decir y que bueno eso no te beneficie y haga que pierdas un partido eso no quiere decir que has perdido el campeonato al contrario tu estrategia debe basarte en que si sabes ya las condiciones del árbitro en que en los próximos eventos tu triunfo sea de manera contundente y que hagas más goles para que no exista posibilidad alguna de arrebatarte el triunfo y el triunfo no es de Víctor Jurado sino el ganar es de todo el municipio y por supuesto del país nuestro mensaje para los 335 municipios de este país tan amados por nosotros tan queridos y que tienen tantas oportunidades de progreso además un país joven pujante que tiene tantas condiciones y ricos por naturaleza es salir a votar participar solo el que participa tiene derecho de criticar de opinar quien se quede en su casa nada hace ni contribuye a la democracia y por lo contrario hace un franco favor a quienes hasta ahora han venido deteriorando las estructuras de progreso de nuestro municipio entonces el mensaje allí es a votar a participar más que a votar a participar en el trabajo por las comunidades por nuestro estado y por supuesto por la colectividad en general bien bueno muchísimas gracias gracias a ti por supuesto a la patilla y a quienes nos dispensan de estos minutos para poder llegar a través de su beca a través de los distintos medios de comunicación que puedan estar transmitiendo esta entrevista tan importante y tan de verdad significativa para nuestro proceso de difusión del trabajo que merece el municipio bien bueno eran las palabras de Víctor Jurado él es candidato de la unidad democrática a la alcaldía del municipio Miranda en Coro él hablaba bueno de recuperar lo que ha sido esta principal capital o principal ciudad del país Coro él dice que se debe rescatar esta vitrina esta ventana de Venezuela y darle prioridad a los jóvenes a que no decidan irse fuera del país sino que la lucha se dé aquí trabajando los esperamos entonces para una nueva edición de Semillas de Patilla y se despide Rayli Luján por el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!